¿Te preguntas cómo meter y sacar un cartucho en la nueva Nintendo Switch OLED? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a explicar cómo introducir juegos en la Nintendo Switch OLED y sacarlos de forma segura. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con los pasos explicados que vas a ver en este vídeo. De tal manera que si te pierdes en este videotutorial pues que tengas ese enlace para poder consultarlo. Y también te dejaré otros vídeos relacionados con la Nintendo Switch. Por ejemplo, ¿te gustaría saber o ver el unboxing de la Nintendo Switch OLED? Pues justo aquí arriba a la derecha te dejaré un vídeo que ya hicimos. Bien, cabe destacar que para meter los juegos, los cartuchos y demás en la Nintendo Switch se puede hacer con la Nintendo Switch encendida. Se puede hacer perfectamente. No obstante, es siempre más recomendable meter los cartuchos con la consola apagada y sacar los cartuchos o cambiar de juego con la consola apagada. ¿Vale? No obstante, si lo hacéis con la consola encendida no pasa nada. Pero siempre, para mayor seguridad, hacerlo con la consola apagada. Bien, si cogemos la consola, la Nintendo Switch OLED, para meter los juegos nos tenemos que fijar en la parte superior de lo que sería la consola, del panel. Si nos fijamos, pues aquí estaría el botón de encendido, volumen, aquí estaría para la ventilación, aquí un puerto mini-jab y aquí pone Game Car. No sé si lo podéis ver. ¿Veis? Game Car. Pues aquí es donde van los cartuchos. Para abrir lo que sería el apartado de cartuchos, tendremos que abrirlo por esta parte, por la parte que está más pegada a la pantalla. No abrirlos por aquí porque aquí están las bisagras y lo podéis arrancar. Además, si nos asomamos, pues veremos que aquí hay como una ligera línea, hay un huequecito para poder meter las uñas. Así que nada, ¿veis? ¿Veis cómo en el otro lado están las bisagras? Yo la verdad lo veo un poco falso, como si se fuera a romper, pero bueno. Nada, lo dejamos abierto y ahora cogeríamos lo que sería el cartucho. Para sacar los cartuchos tenemos que presionar esta parte y empujarla de aquí hacia aquí y salen solos, ¿vale? Para meterlos igual, hasta que haga clic, ¿veis? Presionamos un poquito para este lado y salen. Bien, los cartuchos se van a meter siempre con la parte que está lo que sería la infografía para acá, ¿vale? Así que nada, los metemos mirando hacia tal y como estáis viendo, con la cara de la carátula hacia la pantalla y los vamos introduciendo hasta que escuchemos un clic sin miedo, ¿vale? Escuchad clic y ya está. Cerramos lo que sería la compuerta esta y ahora pues le damos aquí al botón de encendido que está situado justo aquí arriba a la izquierda. Lo dejamos aquí pulsado hasta que encienda la consola. Esperamos pacientemente que inicie. Y ya tal y como podéis ver, pues aquí está el juego cargado, ¿vale? Le damos a la A para iniciar el juego. Elegimos el usuario, yo tengo este. Y como veis, pues ya está cargando lo que sería el juego. En el momento que queramos salir del juego, si os fijáis, aquí en el Joy-Con de la derecha pone un símbolo de Home, ¿vale? Que significa casa, que es para regresar al menú de lo que sería la consola. Le damos aquí y regresamos aquí. Pues bien, ahora podemos hacer dos cosas. O volvemos a abrir la ranura y sacamos lo que sería del tirón el cartucho. O lo más preferible es apagar la consola y sacar el cartucho, ¿vale? Recordad que este tipo de prácticas pues hacen que la consola pues dure más tiempo. Aunque no pasa nada si cogéis, lo quitáis y ponéis otro. Pero si lo hacéis con la consola apagada es más preferible. Para apagar la consola pues tendremos que pulsar justo aquí, arriba a la izquierda, otra vez en el botón de encendido. Lo dejamos un rato pulsado hasta que aparezca lo siguiente. No tengo que... no lo he pulsado bien. Ahora, opciones de apagado. Pues nada, le damos aquí a opciones de apagado y aquí reiniciar, apagar o cerrar. Pues le damos a apagar. Esperamos unos segundos y cuando la pantalla esté completamente negro, pues ya podremos coger y retirar el cartucho. Una vez más, volvemos aquí a la ranura GameCard. La abrimos con mucho cuidado y ahora lo que tendremos que hacer es meter la uña o el dedo y veremos cómo sale directamente el juego. ¿Veis? Aquí está. Y nada, lo metemos en lo que sería su carcasa hasta que se coche un clic. Y ya está. De esta manera tan sencilla podremos meter y sacar juegos de la Nintendo Switch OLED de forma segura. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al Poder del Android Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo es el primer arranque en la Nintendo Switch OLED. Aquí una lista de reproducción de la Nintendo Switch OLED y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!